Abierto. El Polideportivo de Pérez Celedón sigue operando con normalidad. Se mantiene abierto de 5 de la mañana a 10 de la mañana, se cierra para desinfectar todo lo que es el polideportivo y se vuelve a abrir de 2 a 8 de la tarde. La Municipalidad y el Comité de Deportes desmintieron informaciones que hablaban de un posible cierre por el aumento del COVID. Sí, sigue a disposición, esa información es totalmente falsa. Los usuarios agradecen este espacio para hacer ejercicio en nuestro cantón. Recreativo y eso nos permite, pues, importantísimo que la Municipalidad haya pensado en esto y hasta el momento. ¿Qué tiene su protocolo? De acuerdo, en buena hora, porque nosotros de ahí, a veces, con todo y todo lo que está sucediendo, muchos, muchos no se cuidan. El Polideportivo de Pérez sigue operando normal y con estrictos protocolos.